gente, no es fácil llevo no sé cuánto tiempo intentando grabar y no me dejan las personajitas pequeñas de aquí, de esta casa si las voy informando líos por ahí, ustedes saben lo que es tienen que acostumbrarse, que ser mamá, creadora de contenido, no es fácil bueno, aquí estoy yo con tremendo perro calor porque aquí el calor no cesa aunque usted está lloviendo, usted está lloviendo ahora no está lloviendo, porque está el día nublado se pasa otro día lloviendo y con todo eso no cesa el calor bueno, hoy vengo como lo prometí de deuda a contarte cuánto paga YouTube o Google AdSense por 10 mil visualizaciones sí, mi vida, sí y para eso tengo jugo de maracuyá porque la mazanilla me va a quedar corta para este tema el jugo de maracuyá que es más calmante es lo que necesito en este momento porque hablar de esos temas es muy fuerte, así que si estás dispuesto si eres de los que piensas que uno gana una millonada por 10 mil visualizaciones búscate tus jugos de maracuyá tú te de menta, tú te de manzanilla júntalo todo si es necesario para que te aguantes te agarra de la brocha que me llevo a la escalera como dicen el cubano salud yo hace poco en este mes o en el mes pasado tuve un video donde yo obtuve 10 mil visualizaciones cosa que no es así de mi canal mi canal es un canal pequeño y está compuesto por personas que tienen mi misma vibra y todos ustedes saben que son es como la amistad son pocas pero valen mucho así es mi canal está lleno de gente valiosísima gente entonces tuve una un video de 10 mil visualizaciones gente antes de llegar el precio vamos a vamos a a redondar a redondear un poco la cosa para que puedas entender de lo que estoy hablando y por qué a los a los creadores de contenido no te voy a decir youtube porque para mi youtube es alguien más con más eh suscriptores más contenido algo diferente alguien como que no te voy a decir que es más dedicado porque yo si le pongo mucha dedicación a mis videos pero si es alguien que tiene más recursos para trabajar este tema de las redes sociales ¿no? alguien que tenga una edición buena con una presentación eh escapaísima y todas esas cosas que yo ahora mismo no tengo la oportunidad porque no tengo tiempo para esto editar déjame decirte editar lleva mucho trabajo tú te puedes pasar cuatro horas editando un video y hasta más es porque es corta aquí pon allí la musiquita por acá no sé qué por allá lo que quieres donde quieres que salga la palmada y eso es bien 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 trabajoso las personas no lo toman en cuenta pero eso es bien 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 trabajoso y hay mucha gente que cuando tú tienes eh trabajas un contenido que pueda ser afín a ellos o puedan ellos estar odiándolo eh te dicen lo mismo se suele oír muchas veces no señores no funciona así tú no te haces millonaria a costa de fulano de tal estás ganando tanto dinero a costa de fulano de tal lamento informarles informarles que no funciona así ojalá y fuera así o qué si de por sí en estos momentos hay gente que trabaja temas duros sin escrúpulos si ganaras más lo harían más ¿cuánto paga YouTube por 10.000 visualizaciones? por acá te lo voy a dejar aplausos por favor eso es ese es el valor que paga YouTube por 10.000 visualizaciones en este caso yo no tuve super chats en este video y a ver a lo mejor los anuncios no dieron para ganar mucho más que déjame decirte estuve hablando con una creadora de contenido que me dijo que ella por esa misma cantidad de visualizaciones había ganado menos porque ya te digo depende de la cantidad de personas ay espérate me van a cortar aquí paciencia de verdad que paciencia no puedo bueno entonces les estaba diciendo volvimos ya me llamaron y me iban a interrumpir el video no sé si cortar esta parte o no pero bueno igual para que ustedes vean los trabajos que uno pasa ya esto es una parte de cortar y pegar a lo mejor lo dejo para que vean lo que uno pasa aquí tratando de de conformar el video a esto que tú ganas eso que les dejo por aquí que tú ganas en youtube te cuento que se le descuenta una parte youtube descuenta su parte y lo manda a tu banco en tu país tu banco en el país en que tú estás residiendo te quita también un porcentaje y entonces se te queda en bastante menos por lo que gente es necesario valorar el contenido de la persona que te está haciendo su trabajo o sea este trabajo con tanta tanto amor porque lo mismo hay en este en este contenido que yo hice que es sobre un tema de Cuba que realmente lo hice muy de corazón porque es un tema que me toca a mí bien fuerte fueron de mis sensaciones pero en otros contenidos que yo he tenido que he trabajado muchísimo más he tenido muchísimas menos también y eso no solamente me pasa a mí le pasa a muchos creadores de contenido yo digo no a lo mejor es porque no edito mucho yo he visto videos de personas que son muy buenas en youtube muy buenas y realmente han tenido muy pocas visualizaciones o muy poca difusión también porque eso depende del momento que tú estés viviendo en el tiempo de la pandemia subieron mucho las visualizaciones youtube se hizo un lugar importantísimo porque las personas al no tener como tener contacto entre sí buscaban la manera aunque sea de ver como otras personas pasaban el confinamiento y esto hizo de youtube un lugar muy como decirte solvente en ese momento porque las visualizaciones se dispararon para que que hay personas que se hacen millonarias con youtube por supuesto que las hay porque por las donaciones que reciben de muchas personas o porque hacen colaboraciones con marcas y esas cosas que ya te pagan y ya es un salario fijo algo fijo que vas a recibir porque este valor como oscila tanto muchas veces no te sirve ni para no sé para que te den un crédito una tarjeta de crédito en tu país porque tú no tienes un salario fijo hoy en youtube puede que recibas y al mes que viene puede que no porque si no llegas a los 100 dólares reglamentarios no vas a cobrar ese mes y eso nos pasa a muchos creadores de contenido me decía una suscriptora que quiero muchísimo que ella pensaba que más o menos eran unos 100 dólares para nada esta es la cantidad que más o menos youtube te paga por 10 mil visualizaciones así que piensa en ser dos veces las personas que como decirte arbitrariamente se pueden estar diciendo no porque fulana vive de mengana del contenido no sé qué se quiere escogar no sé qué no sé cuánto señores no vale la pena la gente que está trabajando que youtube lo hace de corazón hay que no y se le da bien como por ejemplo Mr. Bees se hizo me estoy arrastrando la pierna porque hay mosquitos aquí Mr. Bees se hizo millonario en youtube no millonario a ver millonario en como deciste en suscriptores con un video donde él contaba del 1 hasta el 100 mil señores y después supo gestionar bien su canal porque es en la otra saber gestionar bien tu canal y llevarlo por un buen camino y no hacer caso a los haters y ponerle mucho empeño y ahínco dedicarte muchísimo tiempo a esto porque esto es un trabajo de mucha dedicación imagínate tú vas tú a un viaje de recreación y tienes que estar en la mitad del viaje grabando no disfrutas nada tu familia no disfruta tu pareja se molesta son cosas así y son sacrificios que tienen que hacer los creadores de contenido son sacrificios que tienen que hacer los creadores de contenido para llevarle a ustedes contenido de calidad y si para eso le sumas que yo soy una creadora de contenido que no soy de ninguna parte estoy en bancada es solamente estar aquí en la conversación con ustedes que me gusta mucho a mí esto de la conversadora es lo mío pero que hay gente que no le gusta hay gente que quiere ver la opulencia que te compraste que hiciste que pediste en Chen acá allá por acá no es este tipo de contenido que yo te ofrezco te ofrezco un contenido de sensibilización de reflexión de mucho debate porque a mí me encanta debatirse ya en un futuro si yo me hago millonaria aquí en YouTube vamos a ver si cambian las cosas porque lo primero que yo haría si me hiciera millonaria aquí en YouTube sería ayudar a mucha gente que lo necesita mucha gente que por no tener quizás los cánones de belleza reglamentaria quizás por no conformar la familia reglamentaria que todo el mundo quiere ayudar no reciben ayuda son los olvidados del planeta para ese tipo de personas es para los que yo trabajaría y lo haría con mucho muchísimo amor nada gente me voy que mi niña está acabando a tomar jugo de maracuyá que después de esto estoy segura que muchas veces se le van a caer las altas del corazón te mando un beso bien grande un abrazo bien fuerte y nos vemos en un próximo video chao